Así es amigos, Marco Cortés pues está diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena están comprando pues votos. Ahorita vamos a ver dónde y para qué y cómo lo están haciendo según Marco Cortés. Vamos a ver. El PAN exige al gobierno de AUNLO dar resultados en seguridad y economía. En los primeros seis meses del actual gobierno llevamos más de 15 mil homicidios y en lo económico el arranque del sexenio es el peor en los últimos cuatro años según dice Marco Cortés. Ante ello el presidente nacional del PAN advirtió que el gobierno federal se acabaron los pretextos. Después de seis meses ya no basta echar culpas ni ofrecer condolencias. Se debe dar resultados concretos. Fue lo que dijo este patrañas. El presidente del partido Acción Nacional exigió al ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador que deje de actuar como si estuviera en campaña entregando apoyos para hacer clientelas independientes. ¿Cómo la ven amigos? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador con Morena están comprando votos. Para allá vamos. Nosotros vemos con mucha preocupación que en el lugar de buscar reactivar la economía, disminuir la violencia y brindar seguridad a los mexicanos, el presidente de la república y su gobierno estén más preocupados en apoyar los sindicatos de Morena y repartiendo ilegalmente tarjetas del bienestar. Entre la población de los seis estados donde habrá elecciones, aseguró Marco Cortés. En un comunicado, el líder del PAN dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe demostrar que trabaja a favor de la seguridad de los ciudadanos y del mejoramiento real de la economía de los ciudadanos. Incluso recordó que, según las cifras oficiales, alrededor de 2.500 personas han sido asesinadas durante cada uno de los seis meses que lleva el actual gobierno. Es decir, un total de 15.000 han sido víctimas de la violencia. Lo peor demuestra que en este problema hay, fíjense bien, que en este problema hoy es el peor que como estaba al final del sexenio pasado. ¿Cómo la ven? Este patrañez amigos, pues realmente Marco Cortés está diciendo que nuestro presidente está haciendo las cosas mal, que está comprando votos amigos, para los lugares donde va a haber elecciones para gobernador. Por desgracia, señaló el dirigente panista al actual gobierno no tiene como prioridad resolver los problemas de fondo, sino construir para sí una estructura clientelar en todo el país a través de la Secretaría de Bienestar. Se ha entregado miles de tarjetas en apoyo económico con la clara intención de tener una injerencia a favor de los sindicatos de Morena. Fíjense bien lo que está diciendo este personaje, especialmente en los estados de Aguacaliente, Baja California, Durango, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas. Es fragmenta la violación de la ley electoral y como ello recordó el Partido Acción Nacional presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral INE, así como una denuncia a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, PEPADE, contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar y quienes resulten responsables de posibles delitos electorales. Insistió que el gobierno de AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe sacar las manos de procedimientos electorales en marcha y deje que los ciudadanos decidan libremente por las mejores propuestas para el gobierno sin utilizar los recursos públicos para iniciar a favor de los sindicatos y candidatos de Morena. ¿Cómo la ven amigos? Pues este personaje realmente está afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador está usando al bienestar para dar tarjetas para de esa forma ofrecer dinero para que la gente vote por los candidatos de Morena, en pocas palabras. Simplemente pues está agarrando la ayuda que el presidente prometió desde campañas electorales dar a los ciudadanos y ahora lo están usando en su contra. Realmente esto es nefasto, Marco Cortés, una persona nefasta amigos, los dejo, suscríbete al canal, nos miramos en el siguiente video y hasta luego.